Nos vamos entonces ahora a otra comunicación que tenemos preparada para el día de hoy. Estamos hablando de que el cuerpo se mueva, ponerle un poquitito de actividad física a la vida cotidiana dentro de la cuarentena, nos va a salvar de la locura. Por eso estamos comunicados con Pablo Navarro, profesor de Educación Física y de Teatro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Bano y Santiago Ruso, te saludamos desde el Canal de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por atender. No, gracias a ustedes. Impresionante los ñoquis. Los voy a adoptar. Ah, ¿te gustaron los ñoquis? Sí, impresionante. El mega ñoqui. Ah, ¿vieron que ahora resulta? A mí me mandan de mascarón de prueba. Que el gordo pide el mega ñoqui y después lo comen todo, ¿viste? No, voy con esos. No, 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 voy con esos. Yo te banco. Vamos, vamos, Pablo. Ahí estamos. Bueno, Pablo, a ver, hemos descubierto mediante algunos influencers, algunos profes, esta cuestión que también los gimnasios o las cadenas de gimnasios, para estar cerca de sus clientes, para hacer una especie de empatía, dan sus clases desde sus vivos de Instagram. Vamos primero, a mí me gustaría que vayamos, más allá del que va al gimnasio habitualmente, el sedentario. Me gustaría que apuntemos al sedentario, ¿no? Exacto. Está bien lo que decís, aparte vos sabés del tema, Nacho, porque sos una persona del deporte, así que sabemos de lo que estamos hablando, pero también es importante pensar como en el conjunto de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Es importante pensar en el chico, en la chica, en el adolescente, en papá y en mamá. Nosotros durante esta cuarentena, que más o menos llevan 12 días, y nos quedan 13 días más, 25, podemos realizar un montón de actividades, pero depende de los hábitos de la familia de cómo nos organizamos. ¿Qué quiere decir esto? En educación nosotros siempre decimos esto, cuando tenemos que bajar un contenido, o cuando tenemos que bajar un tema, tenemos que hacerlo con un procedimiento. Es decir, ¿cómo lo hago? Voy a decir, che, mirá, yo tengo que respetar los hábitos en la familia, tengo que tener un momento de ocio, tengo que tener un momento para el estudio, más adelante te vamos a contar que hay una plataforma del Ministerio de Educación donde la familia puede entrar y puede ir a ver los contenidos. Hay plataforma de inglés, hay un espacio que se llama Mi Escuela, pero, como bien vos decías, también está el momento de ocio que nosotros tenemos que hacer. Como familia, tengo que quedarme en casa, lo primero que puedo hacer es organizar una grilla, una pequeña grilla, para respetar los horarios, respetar el horario de desayuno, respetar el horario de almuerzo, la merienda y la cena. Y en esa grilla, yo me hice una muy casera, que no está muy prolija, pero no sé si se ve por ahí. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, sin tener muchos instrumentos, con un avirome, con un marcador, dentro de esa grilla, pongo los horarios y las actividades que tengo que hacer. Es decir, primero, si yo me acuesto a las 3 de la mañana, Nacho, o sea, la voy a pasar bien un día, pero si el otro día me tengo que levantar ocho y media para desayunar, no voy a poder. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, son los horarios y respetar los horarios. Respetar el horario de desayuno, y entre el horario del desayuno y el horario del almuerzo, poder organizar algunas actividades. Nosotros pusimos dos. Bueno, mirá, en algún momento, entro a las plataformas de las escuelas, y en otro momento, organizo un tiempo de ocio. Claro. Después de almuerzo, me puedo comer los ravioles a la remolacha, que estaban como muy ricos, impresionantes. Y después tengo que organizar lo que sigue el día. Claro. Después del almuerzo, tengo que tener un momento de ocio también, tengo que poder estudiar, y tengo que respetar el horario de merienda y el horario de cena. Para eso, lo que nosotros recomendamos es que esa grilla y esa cuestión familiar la podamos anotar entre todos. Que no sea mamá o papá que baja la grilla y me dice, bueno, mirá, esto se tiene que hacer así. No. Tengo un hijo adolescente, me siento con el hijo adolescente, y en una hoja en común organizamos cómo van a ser esos horarios. Qué actividades de las escuelas voy a poner, porque es importante que nosotros podamos sostener las actividades de la escuela, y qué actividades de ocio también voy a poner. Claro, digo, pero también danos un par de tips, Pablo, para... el consenso está magnífico, pero en algún momento un poquitito de torcer voluntad necesitamos, ¿no? Porque los chicos te dicen, mirá, papá, mirá, mamá, este... Exacto. No voy a jugar a play. Sí, no quiero. Tengo un round de Minecraft para hacer, me voy. Bueno, exactamente. Bueno, ahí nosotros también como padres, como familia, vamos a entrar en lo que se llama la negociación, porque nosotros vamos a ver, decir, bueno, mirá, ayer estuviste jugando a la play, hoy comiste papas fritas, ayer te quedaste hasta la noche, hasta las 3 de la mañana, mirando la película, decir, bueno, por momentos, tenemos momentos de ocio, y por momentos no. Nosotros lo que pusimos, por ejemplo, son algunas actividades que están buenas, decir, bueno, para los más chiquitos, cuando nos vamos a dormir, podemos leerles un cuento, ¿no? Algo clásico y que siempre se hace en toda la familia. Entonces, con ese mismo cuento, después vamos a trabajar al otro día. ¿Qué quiere decir? Leemos Caperucita Roja, vamos a tomar un cuento clásico, entonces podemos, bueno, todos los conocemos, el lobo, el leñador, Caperucita, la abuela, bueno. Entonces, al otro día, nos sentamos con una hoja y podemos tener un par de tips que nos sirvan del cuento. Anotamos, ¿de qué trata el cuento? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuáles personajes no son tan principales? Si yo le tengo que cambiar el final al cuento, ¿qué final le pongo? Mirá, nosotros ponemos siempre mismo el ejemplo cuando representamos una obra de Caperucita Roja, los chicos, después de haber leído el cuento, nos propusieron que varias nenas querían ser Caperucita. Entonces dijimos, bueno, sostenemos la historia del cuento, que haya varias Caperucitas. Entonces, había una Caperucita Roja, había una Caperucita Azul, había una Caperucita Amarilla, había tres Caperucitas. Mirá. El Lobo y el Leñador, como se conocían del colegio, no se querían asesinar, entonces se hacían amigos. Entonces los chicos le cambian el final al cuento. Mirá. Después lo que podemos hacer, por ejemplo, también es que se utiliza mucho y está bueno decir, bueno, mirá, vos te quedás viendo una película, elegimos la película entre los dos. Y después lo que podemos hacer, escribir diferentes finales que le podemos poner para esa película. ¿Por qué la película tiene que tener el final que nos dice el director? Claro, es un juego, a veces también, eso me parece funciona, Pablo, digo, con una cara dureza absoluta, con hasta 7, 8, 9, 10 años. 10, 11, 12, 10 años. Claro, porque allí te dice, el de 14, te dice, ¿qué le voy a cambiar al final a Rápido y Furioso 8? ¿Estás loco? ¿Por qué no? Habría que probar. Mirá, los chicos, muchas veces te sorprende, Nacho, igualmente, nosotros estábamos chusmeando porque armamos las actividades online para lo que son para las plataformas de la familia, en este espacio que te comentamos al principio, www.buenosaires.gov.ar barra educación, barra estudiantes y familias, ahí en ese espacio tenemos el intercambio de un espacio que se llama Mi Escuela, que es para cada área, inicial, que tiene que ver con jardín, para nivel primario, obviamente, y para nivel secundario. Tenemos una biblioteca virtual, si nosotros ingresamos ese espacio, y también tenemos una plataforma de inglés. Pero, por ejemplo, recién chusmeando y pensando en las actividades online que nosotros hacemos también para los chicos, como bien decís vos, una cosa es para nivel primario y otra cosa para los adolescentes, veíamos que, por ejemplo, muchas familias trabajaban con cuadros y representaban cuadros o fotos familiares con vestuarios y con cosas. Les cambiaban el final a las obras de teatro, ponían un título en la casa, por ejemplo, y lo representaban con la familia a través de una foto y lo posteaban en los blogs de las escuelas. Cuando nosotros hablamos de plataformas del Ministerio de Educación, por un lado, tenemos lo formal que tiene que ver con este punto de llegada que cualquier chico, chica y cualquier familia de la ciudad puede ingresar, pero también está bueno decir que las escuelas tienen sus blogs y sus portales personales de lo que tiene que ver las escuelas para que nosotros podamos sacar más actividades ahí. Claro. Pablo, ¿serías tan amable de repetirnos la dirección con las solapas que nos decías recién? Había una barra educación, barra... www.buenosaires.gov.ar barraeducación barraestudiantes guión y familias. Ahí estamos. Muy bien. Allí entonces, bueno, seguramente nos irán, digo, para no copiar la dirección que es tan grande, entramos a buenosaires.gov.ar y vamos buscando las solapas que nos van a ir llevando a este espacio. Está muy bien lo que decís, Nacho, porque vos pones www.buenosaires.gov.ar y pones barraeducación y te vas llevando a los diferentes portales. con barraeducación nos va a ser más fácil la ruta para llegar a este espacio. Pablo, la semana que viene te parece que nos encontramos de nuevo para seguir ahondando en las posibilidades que tenemos las familias cuando vos quieras para el tema para el tema de los hábitos sobre todo. Pero es muy importante esto que decimos, Nacho, sostener los horarios, los hábitos, los tiempos de estudio en la escuela, el tiempo de ocio, porque después cuando termine la cuarentena nosotros tenemos que volver a las actividades. Si no respeto los horarios, evidentemente vamos a estar en un problema. Te mando un abrazo enorme, Pablo, muchísimas gracias por recibirnos y por atendernos. Apuesto a la unión y de remolacha.